Bueno pues amigos y amigas seguidores aquí del canal El Primo Paco Hoy les voy a preparar unas ricas guasanas Guasanas o garbanzas, no se como la conozcan La mera verdad, pero son muy buenas Aquí están, miren Voy a preparar esta cantidad, será algún kilito Pero son bien rendidoras porque son livianas pues Y hacen un buen bultito Ya las enjuague, les di su lavada Y aquí están, miren Aquí las vamos a preparar Ya hice mi lumbre por allá Aquí las tengo limpiecitas Voy a echarle algún litro de agua, aquí lo tengo yo más o menos medido Para la cantidad que vamos a preparar Porque ni mucha ni poca Tiene que estar ahí más o menos medida Para que se alcance a resecar en lo que se cocen las guasanas Igual se hacen a vapor Pero así quedan bien jugositas Tienen su juguito y su buen sabor Estas, simple y sencillo nomás Si ya las compran así listas O uno las despenca de su matita Es fácil Yo aquí le voy a poner esta lámina a la lumbre Porque Voy a poner una olla directa Y no quiero que se me ahume Es una olla para la estufa Una olla que nosotros usamos para la estufa Y no para el fogón Pero es un fogón provisional Aquí generalmente con unos ladrillitos aquí de pronto Aquí de rápido Y ahorita van a ver ahí como las preparo Ahí les va su cantidad de sal Que voy a utilizar yo para Que queden buenas Ni saladas ni desabridas En caso de que haga falta un poco más Se le va a agregar Pero a menos Ahí les vamos a ir probando Ya miraron más o menos el puño que hice El puñito de sal La cantidad pues de guasanas Y Aquí está el granito Miren así son Ahora van para la lumbre Ahí les muestro Ahí van miren Ya están agarrando colorcito aquí a A cociditas Solamente así miren Puse la lámina Para que no pegue directamente el fuego a la cazuela Y funciona bien No se mancha la cazuela tanto Y nos sirve bien Aquí pueden ver Ya está hirviendo Ya con su sal Me le hizo falta poquita más Yo los probé y me le hizo falta Aquí le voy a agregar yo Miren ese otro poquito Esa otra cantidad Para que queden Chuladas Eso es al gusto de cada quien Mucha sal Poca sal Ya cada quien ¿Verdad? Pero esta es la necesaria Que ocupo yo Para que queden como a mi me gustan Y así quedan bien sabrosas A taparla Y a ver que tal Miren Miren ya las dejé pasar otro ratito No mucho Y aquí va Ya está agarrando colorcito el agüita Con su salecita Ya están quedando casi cociditas Tenemos que ir tanteándoles Si alcanza a resecar el agua en lo que están Pues adelante Si no Aunque tengan agua ya Mientras estén bien cocidas Las vamos a retirar Para probarlas Pero miren Ahí está Se resecó la agüita Ya están bien cocidas Chulada Ahorita las vamos a preparar Ahí es muy sencillito esto Pero es una botanita Como quien dice Muy buena Muy sabrosa Ahí está Miren nomás Que tal A puro vaporcito Ahorita Están llenas de juguito La agüita que quedó Están cociendo ahorita Más a vaporcito Que nada ya Fue la cantidad de agua exacta Para que quedaran En su mero punto Pues ahí van Vamos a prepararlas Les vamos a poner un poco de limón Y que mejor Que recién cortado Miren Un arbolito que tengo ahí Este lo vamos a utilizar Vamos a ver ahí Que tal Quedaron ya terminadas Ya listas Exactamente Como vieron en el video Ahí Fue el único Que se despuso Y como se hizo Y quedan De chupete Salsita Limoncito Ya no ocupan sal Porque yo le puse La sal Que se le disolviera Ya en el agua Ya tiene un saborcito Saladito Ya con la pura Sal y limón Olvídense Puro Chuparse los dedos Ahí están Estas son las mentadas Guasanas Cuando las conocemos Nosotros Algunos de las conoces Son diferentes Pueden comentar Decidnos en los comentarios Por ahí Pero ahí está Miren Esta es la garbancita La comidita Que traen adentro Lo que se come La guasana La quedaron Ahora vamos a A probar de ellas A disfrutarlas Y ahí va a quedar Hasta para el ratito Miren Por eso Salsita Y limoncito Sabes que Aguas Porque hay que Parse los dedos Y con lo que quedó De ellas No se desperdicia Es ahí está Vamos a llevarle Esto A la chiva Le vamos a llevar A la chiva Con sus chivitos Ahí Por acá Está un lado Aquí en el Perranito Aquí un lado De un vecino Ahí la tenemos Pasteando Y le voy a dar De comer Miren Esto Esto fue La planta La mata De la Guasana La garbanza Guasana Como la conozcan Chiva Entonces La voy a dar De comer Aquí la chiva Esto les encanta Y van a ver Ustedes Miren Que obule A ver si le gustó Y con sus crías A comer Bueno Pues A dejarlas Que coman Un rato A ver si les gustó Hasta los chivitos Y hacen la lucha Por comer Vamos a desayunar Bien a gusto Quiere la chilla La chivita Este es el manchito El que es un lado Aquí Un machito Miren A ver si le gustó A ver si le gustó Re bien que le gustó Miren como está Más que Más que Nosotros Nomás alcanzamos Miren Ahí van los crías Ahí van los crías Miren 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 pues bueno seguidores gente que nos apoya gracias por hacerlo por estar pendiente de los videos aquí va a terminar este video espero que les haya gustado haya sido de su agrado les mando un saludito y un fuerte abrazo para todos hasta pronto que estén bien y listos para el próximo video gracias por estar pendiente de ellos ahí estamos saludos